En el mejor campeonato lo tocamos con los guerreros 88 ¡Párale! ¡Sabroso! ¡En la cansa de los un! ¡República Sonidera TV! ¡Vamos a ver! ¡En la cansa de los dos! ¡Me llaman los imperios fantasmeros! ¡Reitis, mini, reitis! ¡Para mi chavaco nunca usa pintón nudo! ¡Para prego fantasmeros! ¡Me llaman los casetes de carrera! ¡Suave, suave, suave! ¡Propulsías! ¡Fuerta y unio! ¡La cámara que todo lo borra! ¡La danza de los dos! ¡La danza de los dos! Todos los chicos Rebs, San Matín, La Mata. Todos los chavacos, los amigos C6. Ahí va el pelón, saludos, abuelos, loca. Esa loca, muy loca. ¡Atene! ¡Vamos, Reina! Marito, ya llegamos, ya estamos aquí. Todos los chavacos, fantasmas. Para San Rita, para el famoso Santiago, Gabi. Es mi compadre, por favor. La danza de losos. Esa noche la gente de San Panchito, Cacatepec. Ya llegaron, ya están con nosotros. Siempre y a ver ese corazón. ¡Vamos, Reina! El himno de Cholula. Esa noche con la calidad del sonido del Estero México. Cuando salí de mi casa, mi jefecita me dijo, ¡Lígate el grosorio! Representa a todo el barrio. Toda la tarde le crece. Ya está loca, muy loca. Hoy presente con su marido, para seco, jao y churro. Ese Cholito, está maldito usted. Para que el apoyo. Todos los que faltaron buenitos, todas las famosas 13. ¡Vale! Todas las famosas cosas lucas de Cacatepec. ¿Qué están con nosotros? Esa noche, el famoso chatarro y churro. Para el tocho, el abuelo, para el mozo, suda. Dani, para el mauro, el loco. Y se vamos a estar en chano. Para el club, el gome, Andresito, Fusa, el castor, aquí. Para Bocho, Pinocho, el hueso. Todos los escadrones presentes. La raza loca de San Antonio, Cacatepec. ¡Vámonos! ¡Órale! La danza de Lucy. Ya llegaron ya a ser aquí la organización 243. Ya están presentes desde Izúcar de Matamoros, la hermosa Xoche, para Vale, y Mochila, para Lucy, y famoso cardoso Magui Vane. ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! La danza de Lucy. ¡Vamos allá! La danza de Lucy. ¡Avenen! ¡Yamá! ¡Vacuá! Marito, saludos necesarios. Para mi copero, Wichos, ya llegó su amorcito. La famosa Xariz, esta noche, a su coche, Santi, para Pablito y su amor, amor de Ambero, que es Calancino. El himno de Cholula, por eso es. ¡Avenen! ¡Sol! ¡Yamá! ¡Cuac, cuac! La danza de Lucy. La danza de Lucy. La danza de Lucy. Ya se hace. Ya llegó yo sin alcanzar de forever. ¡Taca lo que te... ¡Fadeloso! ¡Yamá! ¡Cuac, cuac! ¡Fadeloso! Buenas noches, muchachos. ¡Vivo! ¡Ase fue también los rescatos. ¡Ale, 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 con cual contas de regreso a clases! ¡Ale, ¡Ale! La danza de Lucy. ¡Llegó la República Sanitaria a Telet! ¡Ale, ¡Ale, y las cámaras del sabor! ¡Sabor, sabor, sabor, ¡sabor yambeo! ¡Yamá! ¡Venga, ¡Venga, chamele, y dice! ¡Ay, en el cielo, manda a Dios, en el infierno, Satanás! ¡Venga, en San Matias, copos, vietla! ¡Venga, a las partes, pues! ¡Un yamá, se nada más! ¡Ese chido! ¡Varichal, leque! ¡Vara, la famosa niña y de las orejas! ¡Ya está con nosotros! ¡Los que radican ahí en el cielo, de parte, les vale! ¡Los que radican ahí en el cielo, 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 república sonidera tv